Gracias por continuar con nosotros. Hoy en nuestra sección de salud les hablaremos sobre el examen de la hormona estimulante de la tiroides TSH. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp, 322-606-6226, Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa situada cerca de la garganta. Esta produce hormonas que regulan la manera en que el cuerpo utiliza la energía. El encargado de regular esta hormona es el cerebro, una glándula que se llama hipófisis. Este examen se realiza periódicamente a cualquier persona, pero idealmente a personas que empiezan a sentir sintomatología. ¿Qué pasa cuando esta hormona se altera? Se puede clasificar de dos maneras, en hipotiroidismo o en hipertiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroidismo quiere decir que nuestro organismo está produciendo menos cantidad de la hormona requerida. Cuando hablamos de hipertiroidismo quiere decir que nuestro organismo está produciendo un exceso de esta hormona TSH. Es importante estar atentos a los síntomas que se pueden presentar en el organismo debido a una tiroides baja o alta para realizar un diagnóstico oportuno. Esta hormona produce cansancio, produce insomnio, produce pérdida de cabello. Cuando hablamos de hipertiroidismo se puede producir una pérdida de peso notoria. O cuando hablamos de hipotiroidismo se puede producir un aumento de peso notorio. Esto se produce por la alteración en nuestro funcionamiento de esta hormona. Cuando esta hormona se altera se puede alterar muchas otras partes del funcionamiento de nuestro cuerpo. Nos puede dar taquicardia que es cambio en el ritmo cardíaco normal del corazón, entre muchos otros síntomas. En caso de que la hormona tiroides presente algún tipo de trastorno, será el médico quien indique qué medicamento es necesario tomar y en cuánta cantidad. Este examen se lo puede realizar cualquier persona independiente de que esté presentando algún síntoma o no, porque es muy importante evaluar la función de esta hormona en nuestro cuerpo. No necesariamente tenemos que tener algún síntoma para podernoslo realizar. Este examen generalmente se realiza en ayunas. Y cuando la persona toma medicamento para la tiroides uno generalmente recomienda que no se lo tome, porque de pronto se puede ver reflejado en el resultado haberse tomado el medicamento. En caso de que el paciente padezca de hipotiroidismo o hipertiroidismo y no se realice el tratamiento que ordena el médico con disciplina, puede desencadenar en consecuencias mucho más negativas o incluso fatales. ¡Gracias! ¡Gracias!